Muy buenas sentíos, bienvenidos a Rootman, hombre raíz. Esta vez nos vamos a poner en la piel de un agente de policía que recibe un aviso de que en una casa ha habido un asesinato o algo malo ha acontecido. Entonces el agente de policía llega allí con su coche patrulla y decide inspeccionar la casa. Vamos a ver que nos encontramos. Juego corto de terror, pero creo que puede merecer la pena. Vamos a verlo. Aquí estamos, como podéis ver utiliza una bodycam, una cámara, está grabando la intervención policial. 26 de octubre del 2005, de policía 46, del departamento de policía, el agente número 46. Vale, tenemos una linterna que podemos emplear. Muy bien, pues vamos a aproximarnos a la puerta. Llamamos. Policía, abra la puerta, ¿no? Abra... Vale, podemos abrir nosotros la puerta. Vale, esta puerta está cerrada. Pero qué narices ha pasado aquí, o sea... ¿Por qué no puedo girar? Déjalo recto, anda, sí. ¡Wow! ¿Qué ha pasado aquí? Oh, fuck. Sí, dice el policía. Oh, fuck. No. Joder, no. Bueno, aquí tenemos un halo. Un ídolo de raíz, ¿no? Dice... Se ve... Se ve terrorífico y escalofriante, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Vale, pues no lo sé. Parece esto de lo de la bruja de Blair, ¿no? Algo parecido. Sí. Hay un cajón abierto. Ah, mira, aquí hay una llave. Madre mía, ¿pero qué ha pasado aquí? Tengo miedito de entrar a la habitación, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Me puede abrir el armario? No. Hay un papel, creo. Una nota. Ayer en el bosque encontré un extraño ídolo hecho de raíces. ¿Por qué lo traje a casa? Ahora él quiere que lo devuelva. ¿Vale? Debe de ser su marido, su compañero, ¿vale? El de los que vivían en la casa. Si estás leyendo esto, no lo cojas. O sea, no lo sujetes en tus manos. Pues es lo que hemos hecho. ¿Qué dices? ¿Me están llamando? ¿O algo suena? ¿Qué suena el reloj? ¿Hola? Parece que no hay nadie, ¿no? No sé, ok. Dios. Faga la linterna. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Dice. O sea, ahora hay raíces por toda la casa. ¿Pero qué dices? No podemos salir de aquí. No podemos salir de aquí. ¿Esto se puede abrir? ¿Qué dices? Madre mía. Qué barbaridad. Ah, final. Ah, ok. Dice, esto solamente es un prototipo de demo. Podéis añadirlo a la lista de deseos de Steam, ¿vale? Todo lo que cuentan. Se me ocurre una cosa. Y si empezamos, cogemos la llave y no tocamos eso. Igual, sencillamente no... No... No utilizamos el trigger del juego, ¿vale? No utilizamos el disparador que hay que sujetarlo, ¿no? No lo sé, no lo sé. Voy a probar, ¿vale? Así rápidamente. Voy a ir hasta el punto justo. Bueno, se tarda poco, ¿no? Vamos a empezar una partida. Voy a ir corriendo, ¿vale? Vale, vamos a ver. Aquí primero llamo a la puerta. Vale, no nos abre nadie. La puerta está abierta. Decidimos entrar. Y ahora, en vez de sujetarlo, voy a pasar del tema. Dice, oh, joder, ¿no? Ahí. Abrimos aquí. Vale, leemos la nota. Pero nosotros no hemos tocado nada. Que sería lo que haría, yo creo, un policía, ¿no? Normalmente. No tocar nada para no contaminarlo, ¿no? Siento porque esto parece la escena de un crimen. Parece el teléfono del propietario. Vale, me da a mí que no, ¿no? Ya, podemos largarnos, tal cual. Pedir refuerzo, eso lo que sea. No, porque no activamos el disparador, ¿verdad? El trigger. Nada, o sea, que no. Volaría. La verdad es que volaría que tuviera otro final, ¿no? Que cogieras y decidieras... ¿Sabes? No quedarte, no sujetar el objeto. Claro, entonces si ahora sí lo sujetas y coges el teléfono... Vale, vamos a volverlo a ver, ¿no? Vale, se va completamente la luz. Enciende, enciende. Dice, no sé qué está pasando, ¿no? Podemos huir del bicho. ¡Ay, Dios! Que viene por el otro lado también. ¡Qué bueno! Muy bueno, oye, sí, sí. La verdad es que el susto es muy bueno. Que intentes huir, nada, nada. Viene directamente. O sea, muy bueno. La verdad. Un poquito corto, ¿verdad? Un poquito bastante corto. Molaría que fuera un poquito más... Más largo, ¿verdad? Un poquito más así, pero bueno. Root Man. Ok. Pues nada, espero que os haya gustado. Yo por ver si tenía otro final, otra cosa distinta. Se salvaba el pobre agente de policía, ¿verdad? Pero no. Ok, pues nada, espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego.